El presidente de la República, Otto Pérez, se reunió con titulares del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, para socializar el presupuesto de 2014. La reunión buscó la aceptación del sector privado sobre las cifras asignadas por 70.564 millones de quetzales. Santiago Molina, titular del CACIF, rechazó un crecimiento en el techo presupuestario y la deuda para el país. El mandatario también se reunió con el Foro Guatemala. Renzo Rosal, representante de la Universidad Rafael Andívar, respaldó la explicación del presupuesto. La bancada del Partido Patriota prevé entregar el documento la próxima semana al Congreso. Gracias. 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 Gracias.